Hola Gonzalo, qué bueno verte, agradezco que hayas aceptado tomar un café conmigo, pero veo que estás preocupado, ¿qué te pasa? Hola Lady, sí, de eso quería hablar contigo, he conseguido un trabajo, pero desafortunadamente se me cruzan algunos horarios entre el trabajo en mis clases, ¿debo tomar la decisión de suspender los estudios o no aceptar el trabajo? No te preocupes, ¿sabías que puedes estudiar de forma semi-presencial? Se llama estudio B-Learning. ¿Semi-presencial? Cuéntame más sobre eso. Sí, es una modalidad donde vas a algunas clases presenciales, pero una gran parte del curso se da por medio de plataformas digitales. Plataformas digitales, ¿qué es eso y cómo podemos estudiar por medio de ellas? Las plataformas educativas digitales o plataformas para la gestión del aprendizaje en inglés, conocidas como Learning Management System, son sitios virtuales diseñados con convenios de cursos de aprendizaje que hacen parte del campus virtual de la universidad. Aparte de los contenidos, las plataformas tienen algunas aplicaciones por las que se desarrolla la interacción entre docentes y compañeros como lo son el correo del curso, el espacio de foros de debate, calendario del curso, tablón de anuncios de parte del profesor, lugar para la entrega de las actividades, sistema de calificaciones, actividades de desarrollo en el curso. Entonces, ¿todas las clases se dan de forma virtual? No, se desarrolla un número de encuentros presenciales en los cuales el docente introduce los temas, soluciona dudas, define las actividades y se refuerzan los aprendizajes. Nunca había escuchado de las plataformas digitales, ¿son nuevas? No, hace más o menos 20 años ya se tiene experiencia de estudio a través de esas plataformas por parte de algunas universidades. Hoy en día, la gran mayoría de universidades han consolidado campus virtual para ofrecer algún tipo de educación de forma 100% virtual o semipresente. También es importante aclarar que existen plataformas educativas de uso y acceso libre, como el caso de Google y Microsoft, con su suite educativas e interacción, permiten crear aulas de clases virtuales donde el docente puede crear espacios de discusión, tareas, tablón de mensajes, calificaciones, retroalimentaciones y salas de conferencias. Algunas de las plataformas virtuales educativas más reconocidas en nuestro medio son Moodle, Canvas, Blackboard, Chamilo, Sakai. ¡Oh! No sabía que existía esta posibilidad. Eso me permitirá continuar mis estudios y aceptar el trabajo que me han ofrecido. Muchas gracias por tu información. Salgo ya mismo para la oficina de matrículas para mirar qué materias puedo ver en esta modalidad. Es con mucho gusto. Te invito para que comiences esta nueva forma de aprendizaje con muchos ánimos y dedicación.